¡A grabar! 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 Vámonos por la primera tijera X Vamos a ver cuánta vida le baja Perfecto, ya con los básicos es más de media vida Claro, claro que sí Y ya vamos por la siguiente que ya sería toda la vida Vamos a ver qué es el oponente Perfecto, lo deja pasar y eso nos lo deja a rango de farmeo Muy bien, vamos a dejar pasar esto No nos va a derrotar, es una hierbalaza Muy bien, pero nos vamos a ir con energía Prácticamente ahí tenemos otra tijera X O un hidroarrite para lo que entre Vámonos por la tijera X Vamos de nuevo a cargarla Hasta la excelente, perfecto Y muy bien, ya son tres cuartos de vida Y con esto ya debe ser más de media vida De nuevo vamos a cargarla Hasta la excelente esta tijera X Perfecto, usa su escudito Muy bien, y pues nos va a terminar farmeando Pero no importa, pues que traemos horas Y vamos a entrar con la chanclita ¿Por qué? Porque debemos de aguantar Ya con una avalancha prácticamente nos lo vamos a bajar Y eso y con los básicos Y vamos a ver qué es el oponente Aunque nos lanza un terremoto no nos va a derrotar Porque la chanclita aguanta bien, aguanta sabrosa Vámonos por la primera avalancha Vamos a cargarla Hasta la excelente, perfecto Usa su último escudito Muy bien, que es lo que vamos a hacer Vamos a escudar Y pues ya vamos a lanzar esa avalancha Quiere ser toda la vida Y aparte pues damos un escudito La verdad es que ya tenemos muy de cara esta partida Que no puede ser No puede ser otro Giratina Otro Giratina, claro que sí Aquí la Liga Ultra siempre está llena de Giratinas Todo el mundo tiene su Giratina Todos se mueren por estrenar Por sacarlo Por sacar el Shiny Por todo Giratina Pura Giratina Pero pues bueno Aquí dirías Ya perdimos No, pues no ¿Qué te crees que no? ¿Qué te crees que no? Porque pues tenemos La hoja aguda Y esta hoja aguda Yo siempre lo he dicho Es muchísimo mejor Que la Este Planta Feroz La verdad es que Llegas más rápido Por ejemplo Él llega de 3 básicos Y a la otra A la Planta Feroz Prácticamente llegarías de 4 Me parece Además Pues este Tiene un mejor daño Por turno O mejor daño Por cada vez que lo lanzas La verdad Pero pues bueno Ya para no hacerte más rollo Aquí vean Prácticamente ya lo tenemos ahí El oponente Pues hace el cambio Muy bien Nosotros ya también habíamos hecho el cambio Hay que usar el Squid Y vamos a farmear Vamos a farmear Y pues nos vamos a ir Con bastante energía Para lanzarle una avalancha A este gordito A este broso Que es todo en la vida Muy bien Y ya nada más En el regreso de ese gordito Vamos a vernos Por el terramotazo Y de nuevo Va a ser un todo en la vida Muy bien Ya si Ah no No fue toda la vida Pero ya un básico Y nos llevamos ahora si Una victoria más Para la siguiente batalla Igual vamos a abrir con esto Con el suporte Igual nos vuelven ahí Con otra chencha Con otra Este Con otra crecelia Pero pues la verdad es que no No ya saben que no nos pueden hacer Prácticamente ya tenemos el match ganado Nos avientan a su amper Nosotros vamos a responder Con toda la vida Muy bien Muy bien Toda la vida Antes de que nos lanzaran Luego nosotros le lanzamos Directamente esa hoja aguda Que les digo que pega muy bien Pega muy bien Pega muy sabroso Y pues vámonos directamente Por pura hoja aguda Y no vamos a escudar Aunque nos lance la fuerza lunar La verdad es que no vamos a escudar Es una fuerza lunar Muy bien Pero con básicos La verdad es que no nos va a bajar Necesita de dos fuerzas lunares Vámonos por la siguiente hoja aguda Cargándola hasta el excelente Perfecto Ya es casi media vida Con los básicos Y ya es media vida Con los básicos Ya tenemos de nuevo Otra vez Otra hoja aguda Vámonos de nuevo Por ella Y perfecto Ya lo estamos dejando Casi en rojito El oponente Pues la verdad es que aquí Ya prácticamente Nos estamos llevando La batalla Aquí nos avientan Fuerza lunar Ya nos derrota No importa Vamos a estar con el golizopod Y pues vamos Va a ser la chambiación Que aquí pues Él puede aguantar Una fuerza lunar Puede aguantar hasta dos Nos avienta un hierro Muy bien Nosotros que vamos a hacer Pues vamos a hacer la farmación Pues que otra cosa Ya bueno no Ya iba a llegar otro ataque Decidimos lanzar mejor la tijera X Cargándola de nuevo Hasta el excelente Perfecto Escuda Escuda Extrañamente Está escudando Pero no importa Nosotros vamos a dejarlo pasar Y pues nos lo vamos a terminar Haciendo la farmación Muy bien No deja No se deja Su último Pokémon Es un Mok Que la verdad Aquí ya prácticamente Vamos con la chaclita Y él ya se puede ir rindiendo Perfecto Usa el escudito Le bajamos todavía la defensa Vámonos por el siguiente Porque ya la chaclita Ya va a hacer la chambiación Puede aventarse esos dos Pokémon Sin ningún problema Recomencemos el cambio El oponente ve nuestra chancla Que nos va a lanzar Lo podemos dejar pasar Aunque sea un pulso umbrío No nos va a derrotar Creo que ni siquiera sería Media vida No pues vean Es un tercio de vida Muy bien Y al oponente se va Y así nos llevamos de nuevo Una victoria más En el video muchachín Y como viste el equipo La verdad que está bueno ¿No? Esa chaclita La verdad es que es muy buena Es muy crack La verdad que en Liga Super Es muy buena Aquí en Lugauta Con los stats hasta arriba La verdad es que también Es bastante buena Y pues bueno Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Y recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos en el próximo video Bye Bye